En nuestro jardín, Otare, todo se va transformando con el canto de las aves que se siente a esta hora y muestra una leblina que llega muy de mañana y se posa al oriente del monte de las brujas para poder observar cómo estas tierras que son de la región del Catatumbo se muestran o se pueden apreciar sus montes y sus pequeñas montañas hacia el oriente la nieve o la neblina, como la llamamos aquí en esta parte del mundo se hace cada vez más interesante para el mundo donde no tienen estas riquezas que tiene el Catatumbo y Colombia entera posee montes quebradas y ríos que son una despensa no solamente para la familia y para otros países para donde se exporta sino que también lo son en conocimiento para transmitir al mundo científico el channel de carros trigos en este amanecer desde el monte de las brujas está transmitiendo para el globo con el mundo científico y el un 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 ¡Gracias!